En un puerto oscuro ella y yo Pura seducción Su cuerpo y el mío entrando en pasión En un puerto oscuro ella y yo Entrando en acción Su cuerpo y el mío se hace a su luz En el momento que la conocí yo me puse pa' ella Su vela ya me casi le bajó una estrella La noche se me dio de pasar la que me pigo Matarnos tú y yo donde no hay gran testigo Pero ya no tengo que esperar Hoy aprovecho el momento De darte con todas las ganas que te tengo de hace tiempo Pero ya no tengo que esperar Hoy aprovecho el momento Me darte con todas las ganas que te tengo de hace tiempo En un puerto oscuro ella y yo Pura seducción Su cuerpo y el mío entrando en pasión Pero en un puerto oscuro ella y yo Entrando en acción Su cuerpo y el mío entrando en pasión Es un puerto oscuro y el mío entrando en pasión Mami Su cuerpo y el mío entrando en pasión Ella León Santo Su dulce minta Tony Lenza Tony Lenza Vía el manito del santo Esto es Analytic Inc Wild Line Reky El ilustre Doctor Dube Doctor Dube Santiago Un cuarto oscuro Catani Music Catani No hay pa' nadie Analytic Inc Wild Line Reky Tu amor me me indica